Pasando a otro tema, las autoridades tributarias informaron sobre la cantidad de impuestos que se han recuperado por temas de arrendamiento de inmuebles realizados a través de una plataforma digital. Son cuatro millones de quetzales que han ingresado a las arcas del estado derivado del proceso de fiscalización al listado de usuarios y actividades de los años 2021-2022 que fue brindado por la plataforma Airbnb. Tenemos 423 auditorías que ya se han realizado, más 541 presencias fiscales que le denominamos así porque los clasificamos por tamaño de los negocios. Todos los usuarios de la plataforma que ponen a disposición este tipo de inmuebles fueron notificados por Irlanda, que ya la información la había sido trasladada a la administración tributaria. Asimismo se contempla ampliar la recuperación de impuestos, pues esta semana se entregará desde Irlanda el resto de información de los usuarios. Esta semana estamos por recibir la información nuevamente de la administración tributaria de Irlanda correspondiente al año 2023. Se va a sumar entonces al esfuerzo de esta recuperación que esperamos tener y lo que esperaríamos es que en el año 2025, cuando la plataforma ya nos dé la información periódicamente, únicamente comparemos con datos de facturación y establecer las pequeñas diferencias que pudieran existir. De esa cuenta es que para nosotros el recaudar 4 millones en un margen de dos meses que vamos del programa es para nosotros estar cumpliendo.